Ha pasado más de un mes desde la última revisión. En esta ocasión estaremos analizando de forma extensiva al Ryzen 7 5700G, ejemplar que posee los mejores gráficos integrados a la fecha junto a un procesador Zen 3. Partiremos con una tabla comparativa que resume las especificaciones técnicas de este procesador, para luego pasar a la plataforma y metodología. Le siguen las pruebas 2D de benchmarks sintéticos y 3D en juegos, para finalmente llegar a las conclusiones. Esperamos que sea de su agrado. Todos los procesadores mostrados tendrán cierto protagonismo en esta revisión. Sin embargo, nos centraremos en una comparación más directa entre el Ryzen 5 Pro 4650G y el Ryzen 7 5700G. Este último, además de poseer 8 núcleos, destaca por tener el doble de caché L3 y solo un CCX respecto a su contraparte. También vemos una mejora de 100 MHz en el clock base y 400 MHz en la frecuencia turbo. En cuanto al iGPU, este se conoce como Vega 8 o Radeon 8 Graphics y muestra un aumento de 64 shaders y 100 MHz de frecuencia respecto al Ryzen 5 Pro 4650G. Los precios que se ven en la columna de más a la derecha corresponden a oferta de NewEck o Amazon en dólares y a precio de tiendas más asequible en solo todo. Entre la arquitectura Cezanne y Renoir no hay grandes diferencias respecto a sus iGPU, pero sí hay una mejora importante respecto al IPC y mayores frecuencias de sus CPU. La plataforma de pruebas estará compuesta por nuestra RL Custom cuyos detalles completos están en la descripción. La placa madre es una ASRock B550 Taichi con BIOS P1.80 que sería AQESA 1200. Las memorias RAM son unas Galaxy HOF 2x8 GB de 4266 MHz Samsung VDI. En el almacenamiento tendremos un Samsung 870 EVO junto a un NVMe Team Z330, ambos dispositivos de 2 TB. En fuente de poder contaremos con la presencia de una Roktor 1200, que nos servirá para cuantificar el consumo de nuestra plataforma en Watch. Ahora pasamos a la metodología, donde estaremos reutilizando los resultados de stock y overclock mostrados en la revisión del Ryzen 5 Pro 4650G. Agregaremos los mismos escenarios pero correspondientes al Ryzen 7 5700G. A continuación dejamos los detalles para cada caso. 1. Ryzen 7 5700G con todo por defecto salvo las memorias RAM que estarán configuradas a 3200 MHz en modo 1S1 y latencias primarias de 141434. Vega 8 se configurará a 4 GB desde sus 512 MB iniciales. Como en revisiones anteriores agregaremos un video del BIOS con lujo de detalle donde se muestran todos estos cambios. Bajo esta configuración el CPU en revisión mantendrá una frecuencia multinúcleo entre 4400 y 4450 MHz. Para mononúcleo esta oscilará entre 4600 y 4650 MHz. 2. Ryzen 7 5700G en modo overclock. En la misma pestaña de OC Tweaker en BIOS ajustamos los voltajes de SOC and Core a 1,15 V y CL de 0 BDDP a 0,9 V. Ahora proseguimos aumentando la frecuencia de las memorias DDR4 a 4133 MHz con 1.46 V. Mantendremos la modalidad 1S1 y por consiguiente forzamos a que el F-Clock corra a 2066 MHz. Las latencias se fijan a 161636. El overclock al CPU será realizado en base a parámetros de PBO2 con Boost Clock de 175 MHz. En Curve Optimizer se aplicará un delta negativo de 20 unidades para todos los núcleos. Así mejoramos la frecuencia multinúcleo la cual llegaría hasta 4650 MHz y mononúcleo hasta 4750 MHz. Todos los benchmarks sean estos 2D o 3D serán ejecutados 3 veces y sus resultados serán promediados para evitar los famosos Lucky Runs. En el caso de los juegos se harán gameplays de entre 30 y 60 minutos donde se grabarán los FPS promedio con MSI Afterburner y Riva Tuner Statistics Server. Tal como en revisiones anteriores estaremos mostrando los resultados de los benchmarks junto con sus porcentajes de mejora respecto al puntaje de la plataforma por defecto. Casi todas las pruebas comparativas que verán a continuación serán ejecutadas desde una suite llamada BenchMate la cual hemos mostrado en nuestros directos de overclock. Teniendo estos antecedentes claros proseguimos con los resultados 2D. Comenzamos con 7-zip donde medimos los MIPS o millones de instrucciones por segundo de compresión y descompresión de los distintos escenarios. Respecto a los resultados por defecto hay un 54% de mejora. Si hacemos overclock al 5700G subimos esta diferencia a un 62%. El 4650G logra estabilizar 4200 MHz en las memorias RAM mientras que el CPU en revisión solo llega a 4133 MHz y aún así obtiene mejores resultados. Esto se da por el aumento de memoria caché L3 al doble y poseer solo un CCX. Respecto a las velocidades de lectura, escritura y copia se pueden apreciar resultados similares pero el 5700G obtiene números algo inferiores respecto al Ryzen 5. Estos valores suelen ser proporcionales a la frecuencia DDR4 en cuyo caso el 4650G se mantiene como ganador. CPU-Z es uno de los benchmarks sintéticos más conocidos y mejor optimizados de esta selección. En Single-Core hay una mejora del 20% lo cual no es menor y del 50% en Multi-Core para ambos escenarios por defecto. En GeekBench 3 los resultados se apalancan bastante si contamos con mayores frecuencias de memoria y detencias más bajas. Se aprecia una tendencia similar respecto a la prueba anterior. Jetstream V2 es un benchmark de JavaScript que utilizamos en Google Chrome. La navegación web es algo que hacemos a diario así que estos resultados son muy útiles. Las diferencias a favor del 5700G son en gran medida por la diferencia de núcleos y por las mejoras en frecuencias máximas. Comenzamos la maratón de Maxon con Cinebench R15. Hay un aumento de casi un 30% en Single-Core entre el 4650G y 5700G. En la prueba de Overclock hay un salto importante de rendimiento multinúcleo. En Cinebench R20 notamos una diferencia de casi 100 puntos en mononúcleo a favor del 5700G por defecto y esto se traduce en un 20%. Nada mal, en multinúcleo hay una brecha del 50% aproximadamente. Dudamos de incluir resultados de Cinebench R23 por ser muy similar a la iteración 20 de Maxon, pero creemos que esta prueba será más popular en el futuro. Los números obtenidos son muy similares a lo visto en Cinebench R20 y las ganancias son más notorias en multinúcleo. W Prime calcula las raíces cuadradas utilizando el método de Newton y nos entrega los resultados en función del tiempo. En su modalidad 1024M, la diferencia entre el 4650G y 5700G es considerable y hay una reducción de aproximadamente 25 segundos. White Cruncher es una prueba multilo que calcula dígitos del número pi y en su modalidad pi 1b muestra una clara ventaja a favor del 5700G. Esto se traduce en una reducción de 27 segundos con la configuración stock y de 30 segundos en el escenario con Overclock. Terminadas las pruebas 2D, seguimos con 3DMark y Unigine Superposition que serían los teloneros para todos los juegos que nos esperan más adelante. Para todas las pruebas 3D por venir, hemos agregado un resumen de las frecuencias de CPU, DDR4 e IGPU para cada uno de los escenarios. Tanto Fire Strike como Fire Strike Extreme usan DirectX 11, mientras que Time Spy funciona con DirectX 12. Entre el 4650G y 5700G, ambos por defecto hay una diferencia del 10%, salvo en Time Spy. Si realizamos Overclock a ambos procesadores vemos una mejora del 7% aproximado, si comparamos en base al 4650G con frecuencias normales. Las mejoras de IPC, mayores frecuencias y doble KHL3 impactan de forma drástica en estos resultados. Vemos un aumento promedio del 35% entre el 4650G y 5700G. Si este último le hacemos Overclock, ésta aumenta hasta un 50% aproximadamente. La suite de Superposition fue ejecutada en dos modalidades con resolución 1080p. Por lo general trabajamos con los puntajes globales, pero ahora preferimos hacerlo con los FPS promedio. En estas pruebas el 5700G por defecto supera al 4650G en un 14 y 15%. Estos números crecen hasta un 31 y 32% respectivamente si nos enfocamos en el CPU en revisión con Overclock. Proseguimos con Lara Croft en Shadow of the Dawn Rider en calidad baja. Las pruebas en 1080p son solo para fines comparativos porque incluso haciéndole Overclock al 5700G no superamos los 35 FPS promedio. Haciendo OC a ambos ejemplares solo se aprecia una diferencia de 3 FPS. En calidad media los fotogramas disminuyen y al menos en resolución 1080p todos los escenarios quedan por debajo de los 30 FPS promedio. Aún así hay una mejora del 29% entre el 5700G OC y el 4650G stock. En 720p es algo más jugable donde subimos desde 39 cuadros por segundo iniciales a 45 unidades. Con Forza Horizon 4 en calidad alta y en 1080p subimos desde 48 a 55 FPS promedio haciendo Overclock, un alza del 15% aproximado. Entre Vega 7 y Vega 8 ambos con OC hay una mejora de 4 unidades. En 720p la cifra máxima supera los 80 FPS promedio, lo que será bien recibido por quienes tengan monitores de 75 Hz con FreeSync. El benchmark de Final Fantasy XV está un poco pasado de moda pero decidimos incluirlo porque aún en su calidad gráfica más baja sigue siendo demandante. Nos quedamos únicamente con los porcentajes de mejora. Se evidencia un aumento del 10% entre el 5700G y el 4650G en 720p. Con Overclock al primero este logra casi un 30% extra de rendimiento. Battlefield 1 está ambientado en la Primera Guerra Mundial y con calidad media nos sorprende con un buen desempeño. En 720p el 5700G logra 74 FPS promedio y con Overclock esta cifra aumenta en 10 FPS. En 1080p la mejora es de 6 fotogramas. En Battlefield 5 podemos constatar un rendimiento muy similar entre el 4650G con Overclock y el 5700G stock, difiriendo solo por 2 FPS en cada resolución. Quedamos muy satisfechos con el 5700G en modo OC, ya que en 720p se supera la barrera de los 60 FPS promedio, hecho que no alcanza a lograr el 4650G. Assassin's Creed Odyssey sigue siendo al día de hoy un título muy demandante de recursos. En 720p se logran justo los 60 cuadros con calidad baja y respecto al 4650G por defecto, esto se traduce en un 25% extra rendimiento. Este es otro de los títulos donde jugar a 1080p con alguno de estos dispositivos no es recomendable. World War Z en 1080p con gráficos medios nos da un poco más de 30 FPS promedio con el 4650G stock. Con el 5700G aumentamos 4 FPS, una diferencia del 12%. Con Overclock se logra poco más de 40 fotogramas. Hemos estado jugando a Genshin Impact hace unos meses y podemos constatar que hay un empate entre el 4650G con OC y el 5700G por defecto. Ambos logran 51 FPS promedio. Entre el resultado más bajo y más alto hay una mejora del 18% que se traduce en 8 cuadros extra. Probablemente esta sea la última vez que incluyamos resultados para Warzone, debido a que con cada temporada obtenemos menos FPS. Nuevamente se aprecia un empate entre el segundo y tercer escenario. El 5700G con OC logra 6 FPS promedio extras respecto al 4650G por defecto, lo que sería una diferencia del 17%. Gears of War 5 corresponde a la última entrega de la saga. El 4650G por defecto obtiene 33 FPS promedio, muy cercano al mínimo para poder jugar sin dolores de cabeza. Por ser un hack and slash, esto puede ser un problema para algunos, sobre todo si queremos jugar online, donde recomendamos hacerlo en 720p. Con el 5700G overclockado logramos 43 FPS, una mejora de 10 cuadros por segundo. En GTA V podemos apreciar un alza importante al usar el 5700G, incluso en su configuración por defecto ya que ésta supera al 4650G en todos sus escenarios. Esto se debe principalmente a la diferencia de frecuencias IPC y KHL3. El 1080p con calidad normal comenzamos en 87 FPS promedio y con OC aumentamos esta cifra en 28 unidades. Este resultado respecto al 4650G por defecto significa un delta del 55%. El mordado con calidad media y a 1080p se alcanzan resultados sobre los 50 FPS promedio con el 5700G stock. Esta cifra puede mejorar hasta los 59 fotogramas lo que significa una diferencia de 7 cuadros. En términos porcentuales esto se traduce en un 37% sobre el 4650G por defecto. Quisimos hacer más pruebas con Godfall usando el FidelityFX Super Resolution o FCR. Los resultados para cada caso representan un aumento del 45% aproximadamente usando el 5700G. En 1080p con calidad media comenzamos en unos modestos 36 FPS promedio, pero con Overclock se logran 40 cuadros. Con FCR activado aumentamos a 52 y 58 FPS promedio respectivamente. Como cierre dejamos a Metro Exodus. Este es el último título de la franquicia y en 720p con calidad baja obtenemos 75 FPS promedio con el 5700G. Bajo condiciones de Overclock llegamos a unos no despreciables 84 cuadros por segundo. El 1080p es relativamente fluido y logramos 5 FPS extra aumentando las frecuencias. Realizadas todas las pruebas solo queda hacer un promedio de los resultados obtenidos. En 2D el 5700G es alrededor de un 29% superior respecto al 4650G, ambos por defecto. Esto en gran medida a los dos núcleos extra que se aprovechan en pruebas multinúcleos. En Benchmark 3D y juegos hay una mejora del 11% y 12% respectivamente. Con Overclock todos estos escenarios aumentan significativamente sobre todo en pruebas 2D. Tanto el 4650G como el 5700G, ambos con Overclock, tienen una diferencia del 12% en juegos si el 100% corresponde al 4650G stock. Los valores en reposo son muy similares entre todos los casos. Este se mide tras 10 minutos de haber iniciado sesión en Windows 10. Un consumo menor a 50W para la plataforma completa está muy bien. El registro 2D se obtiene del Benchmark Wildcruncher. El 4650G con Overclock logra un mayor consumo que incluso supera al 5700G en sus dos configuraciones. En pruebas de juegos y con Overclock se aprecia un consumo importante usando el 5700G, el cual llega hasta los 171W. En gaming y ejecutando Wildcruncher, el 5700G reportó una temperatura ligeramente menor respecto al 4650G, ambos por defecto. Vega 8 bajo condiciones de Overclock llega a los 43ºC, una diferencia del 16% respecto a Vega 7 stock. Ahora bien, ¿qué pasaría si decidimos montar una tarjeta de video dedicada como la Sapphire RX 6600 XT Pulse OC previamente revisada en el canal? Hemos pensado en este caso y estaremos comparando al 5700G con un 3700X y 5950X, todos corriendo a una frecuencia fija de 4600MHz en todos los núcleos. Veamos los resultados en resolución 1080p. En la configuración de calidad alta, el 3700X tiene una pérdida del 4% de rendimiento respecto al 5700G. Por el contrario, el 5950X obtiene 8 FPS promedio extras por sobre el CPU en revisión. Con gráficos más altos, tanto el 3700X como el 5950X presentan mejoras, pero algo más discretas. Con Forza Horizon 4 en calidad ultra se puede apreciar una mejora del 5% usando el 3700X y del 7% para el 5950X. La razón de peso radica en que el 5700G está limitado a PCI Express 3.0. Recordar que la 6600 XT posee PCI Express 4.0 junto a todas las tarjetas de video de última generación, sean estas Nvidia o AMD. Tal como en el caso anterior, se aprecia una mejora de 6 FPS con el 3700X y de 9 fotogramas promedio si usamos el 5950X. No son diferencias menores sobre todo en el caso de este último procesador. En Assassin's Creed Valhalla, el 5700G cuenta con un 87 FPS promedio. Se puede ver un empate técnico entre el 3700X y el 5950X donde ambos logran 90 cuadros por segundo. Estos resultados son un 3% mejor respecto al procesador en revisión. Jugando Mordao, notamos algo muy interesante y es que hay una pérdida del 5% de rendimiento usando el 3700X. Al parecer acá pesa más el IPC del procesador que la limitación del 5700G con PCI Express 3.0. Por su parte, el 5950X mantiene una clara ventaja del 7% que se traduce en 11 FPS promedio extras. Tal como en Assassin's Creed Valhalla, en Horizon Zero Dawn, se da el caso de un empate entre el 3700X y el 5950X, donde ambos superan al 5700G en un 4%. Lo anterior se puede expresar en un incremento de 4 FPS que rosa la barrera de los 100 fotogramas. El 5700G obtiene 92 FPS promedio en Metro Exodus ejecutándose con calidad extrema. Este valor es superado por 4 y 5 unidades usando el 3700X y 5950X respectivamente. Promediando estos resultados vemos que hay diferencias no menores. Si el Ryzen 7 5700G representa un 100%, el 3700X ostenta un aumento del 2% y el 5950X lo hace con un 5%. Estas mejoras se dan principalmente porque el 5700G es el único que tiene PCI Express 3.0. Los demás cuentan con interfaz PCI Express 4.0. Todas estas pruebas fueron ejecutadas en resolución 1080p y aquí es donde más pesa el CPU respecto a otras resoluciones como 1440p o 2160p. Pasando a las conclusiones podemos mencionar que el Ryzen 7 5700G se desempeñó de forma excelente en pruebas 2D o productividad, alcanzando cerca de un 30% de mejora respecto al Ryzen 5 Pro 4650G. El overclock al 5700G en esta ocasión fue un poco diferente porque lo hicimos por PBO2 y Curve Optimizer. Esta decisión mejoró tanto la frecuencia mononúcleo como la multinúcleo. Eso sí, esperábamos mayores incrementos en memorias RAM donde no logramos los 4200MHz que impuso el 4650G en su momento. Vega 8 si bien logró alcanzar a Vega 7, partió desde los 2000MHz y su porcentaje de mejora fue menor. Un punto en contra del 5700G es que solo soporta a PCI Express 3.0 a diferencia de los procesadores Matisse o Vermeer como lo es el Ryzen 9 5950X que también pertenece a Zen 3. Lo anterior no lo vemos como algo negativo porque las unidades de almacenamiento PCI Express 4.0 siguen siendo algo prohibitivas si estamos pensando en un armado con presupuesto ajustado. En caso contrario están disponibles los NVMe PCI Express 3.0 donde el Crucial P1 o Intel 665P entre otros tienen una gran relación precio-rendimiento. Pero si esto se aplica a una tarjeta de video dedicada como la 6600XT podríamos percibir menor rendimiento si comparamos con un 3700X o un 5950X como se mostró hace poco. Cezanne es compatible con placas madre de bajo precio que incluyen a los chipsets A520 y B450. De este modo si buscamos actualizar desde un Athlon 3000G o un Ryzen 5 3200G, el 5700G puede ser una alternativa viable por alrededor de 297 mil pesos si es adquirido en AliExpress y no cobran aduana. El 4650G se consigue por alrededor de 205 mil pesos. Deben evaluar si pagar esa diferencia de 92 mil pesos chilenos justifica el incremento del 12% más FPS en juegos. Un disipador para este procesador podría ser el 212 EVO, Hyper-T4 o el Gamax 400. Tras todo lo antes mencionado, coronamos al Ryzen 7 5700G con el galardón de máximo rendimiento como el procesador más que recomendado para armar una plataforma gaming considerando que su iGPU tiene un rendimiento comparable a una RX 550. Como palabras finales quisiéramos agradecer a BJ de solo todo por permitir que nuestros vídeos se muestren en su plataforma aumentando las visualizaciones. Si les gusta el contenido que hacemos en este canal pueden ayudar suscribiéndose y activando la campanita también con un like o comentario. Desde ya nos despedimos pero pronto nos veremos en una nueva revisión. Hasta la próxima.